Es una gran decepción Y es que me dice que yo de amarlo no soy capaz por tener cortedad Dice que podemos ser solo amigos y nada más Ay ya no puedo controlar este deseo inmenso de que sus labios me quieran besar Ay yo quiero tener su amor y a Dios yo le pido Que no le dé importancia mi diferencia de edad Ay ya no puedo controlar este deseo inmenso de que sus labios me quieran besar Ay yo quiero tener su amor y a Dios yo le pido Que no le dé importancia mi diferencia de edad Ay yo quiero tener su amor y a Dios yo le pido Ya no sé qué voy a hacer para poderlo tener Y que me dé su cariño y que me dé su querer Y no diga que no por tener cortedad Que soy yo mi joven para poderlo amar Ya no sé qué voy a hacer para poderlo tener Y que me dé su cariño y que me dé su querer Y no diga que no por tener cortedad Que soy yo mi joven para poderlo amar Y que me dé su cariño y que me dé su cariño y que me dé su cariño Que soy yo mi joven para poderlo amar